Luego de meses de discusiones, especulaciones y demás es oficial. Lewis Hamilton renovó con el equipo Mercedes y seguirá compitiendo junto a ellos en la temporada 2021 de F1. El 7 veces campeón del mundo firmó un acuerdo por solo un año, sin opción directa para un segundo, dejando abiertas todas las opciones para la dupla de Mercedes en 2022. Hoy en Motorsport Daily repasamos los detalles de la renovación de Lewis Hamilton y qué significa. La espera terminó. Hamilton renueva con Mercedes y continuará en la Fórmula 1 al menos por un año más. Durante el final de la temporada 2020 y el receso de invierno, múltiples rumores surgieron apuntando en diferentes direcciones sobre el futuro del campeón del mundo. Pero había una cosa clara, más allá de las diferencias entre ambas partes, el interés mutuo era continuar juntos y al final es lo que van a hacer. Según confirmó Mercedes, Lewis firmó un contrato por solo una temporada, algo sin precedentes en su historial de acuerdos con el equipo alemán. Antes solían firmar por tres años o por menos, pero con términos que permitieran extenderlo directamente. Este acuerdo es diferente. Diversos medios afirmaron días atrás que Hamilton contaría con la opción en su nuevo contrato de renovar por una temporada adicional. Sin embargo, el propio equipo desmintió esta mañana dichos comentarios, asegurando que el 7 veces campeón firmó solo para 2021 y que es el enfoque del momento. Los planes para 2022 se discutirán más adelante. Esto fue lo que dijo Toto Wolf, director de la escudería, en el comunicado sobre la renovación. Siempre hemos estado alineados con Lewis en que continuaríamos, pero el año tan inusual que tuvimos en 2020 significó que tomó algún tiempo terminar el proceso. Juntos hemos decidido extender la relación deportiva por otra temporada y comenzar un proyecto a más largo plazo para dar el siguiente paso nuestro compromiso compartido con una mayor diversidad dentro de nuestro deporte. El récord competitivo de Lewis se encuentra junto a lo mejor que haya visto el mundo del deporte y es un embajador valioso de nuestra marca y nuestros socios. La historia de Mercedes y Lewis se ha escrito en los libros de nuestro deporte durante las últimas ocho temporadas y tenemos hambre de competir y agregar más capítulos. En una entrevista con RTL, Toto Wolf dio a entender que renovaron solo por un año, ya que no querían extender más la novela y fue una decisión bilateral que les permitirá tomar con más calma cuál será la dupla del equipo para 2022. Luego bromeó afirmando que lo hicieron así para que los periodistas puedan volver a hacer alborotos en verano. Del salario no se han dado muchos detalles. Lo que sí confirmó Mercedes es que una parte importante del acuerdo se basa en el compromiso conjunto sobre una mayor diversidad e inclusión en el deporte a motor. Junto a Lewis iniciarán una fundación benéfica con la que soportarán proyectos que contribuyan a dichas causas. Esto fue lo que dijo Hamilton luego de la renovación. Estoy emocionado de iniciar mi novena temporada con mis compañeros de Mercedes. Nuestro equipo ha logrado cosas increíbles juntos y esperamos seguir construyendo nuestro éxito aún más mientras buscamos mejorar continuamente tanto dentro como fuera de la pista. Estoy igualmente decidido a continuar el viaje que comenzamos para hacer que el automovilismo sea más diverso para las futuras generaciones y estoy agradecido de que Mercedes haya apoyado enormemente mi llamado para abordar este problema. Me enorgullece decir que estamos llevando ese esfuerzo más allá este año a lanzar una fundación dedicada a la diversidad y la inclusión en el deporte. Estoy inspirado por todo lo que podemos construir juntos y no veo la hora de volver a la pista en marzo. ¿Qué significa que Hamilton firme por solo un año sin opción a renovar? Esto se puede prestar para diversas interpretaciones. No significa específicamente que Hamilton se vaya a retirar este año, aunque está dentro de las posibilidades. Al ser un acuerdo de solo un año, ambas partes tendrán libertad para negociar sin cláusulas adicionales que limiten las opciones de los dos. Así como Hamilton puede que renueva a finales de 2021, puede que no. En pocas palabras, significa que Mercedes tendrá una mayor libertad para elegir con quien quiere competir desde 2022. Siendo un movimiento muy inteligente, ya que no se atan directamente a las preferencias de Hamilton o a una cláusula que les impida poner a alguien en su auto. Puede que el británico siga con las negociaciones y renueve, como puede que culminen su ciclo y lleguen otros pilotos. Lo seguro es que con este acuerdo se abren bastantes posibilidades y ahora sí es una realidad que podríamos ver una dupla diferente en Mercedes. Toto Wolff agregó lo siguiente sobre este tema y negó la discusión de ciertos términos. Escuché algunas historias sin sentido sobre Luis pidiendo una participación en los ingresos de la televisión o un veto a sus compañeros de equipo. Eso no se discutió en absoluto. Ya acordamos los términos más importantes a principios de este año. El contrato se firmó la semana pasada. Con esto el austriaco da entender que no hay cláusulas de veto, por lo que definitivamente en 2022 podríamos ver combinaciones diferentes en la dupla de Mercedes. Podemos pensar en todo tipo de alineaciones. Hamilton Russell, Hamilton Verstappen, Russell Verstappen, Hamilton Bottas o Bottas con alguien diferente. Con la renovación por solo un año todo puede pasar. Y aunque ahora podemos decir que la novela terminó, quizás es solo el inicio, ya que para 2022 las discusiones involucrarían a más personajes. Hamilton renueva y se pone a tiro de batir un récord histórico en la Fórmula 1. El británico quiere la octava corona y 2021 puede ser el año de la consagración. ¿Creen que Hamilton renovará por otra temporada? ¿Qué dupla pondrían para 2022? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.